Ingresó Rizopatronita, todo listo. Se da la partida del clásico Criadores. Inmediatamente, no, Callecita no, busca la punta. En el segundo lugar se ubica Rizopatronita. En el tercer puesto, Ebra Fina. En el cuarto lugar, siempre lista. En el quinto puesto, Chalaca. Sexta marcha, Margot. En el séptimo lugar, mejorando por fuera, Malena. A su costado, Loa Semoa. Luego, Sujelen. Más atrás ha quedado Dawin. Última, Antonina. Están ingresando de esta manera a los 800 con Ebra Fina dominando. Ebra Fina quedó adelante de inmediato. Rizopatronita pasa al segundo lugar. Y encima ha quedado Chalaca. En el cuarto lugar, por dentro, no, Callecita no. En el quinto puesto, siempre lista. Están ingresando así a los últimos 600. En la punta, marcha Ebra Fina. Segunda, Chalaca. Tercera, Rizopatronita. Cuarta, siempre lista. Quinta, Sujelen. De esta forma, ingresan a la recta final. Ebra Fina en la punta. Segunda, Chalaca. Tercera, Rizopatronita. Cuarta, Sujelen. Último, 150. Ebra Fina es la que marcha en la delantera. Ebra Fina llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Sujelen. Último, 100. Ebra Fina adelante. Ebra Fina, cuerpo y medio. Malena pasa al segundo lugar. Ebra Fina, primera. Llega a la meta. Segunda, Malena. El tercer puesto para Sujelen. Cuarta, Chalaca. Luego remata Rizopatronita. Altonina. A continuación, Daguín. Luego, Margot. Siempre lista. No, Callecita. No. Gana la séptima carrera del programa. El número nueve, Ebra Fina. Con Carlos Javier Herrera.